Hola, buenas. Estamos en el Salón de Primeros de la Comarca del Bajo Aragón y estamos con la vicepresidenta de la comarca para que nos explique un poquito la publicación que se presenta hoy, que se llama Aves y Territorio, un recorrido ornitológico por la Red Natura del Bajo Aragón. Y me gustaría preguntarte un poco, Ana Belén, en qué consiste esta publicación y por qué, digamos, ahora esta publicación sobre la ornitología. Bueno, pues la verdad que está enmarcada esta publicación dentro del Plan de Dinamización Turística y en torno a un producto turístico sobre la ornitología. En los últimos años, en Inglaterra y en Alemania, perdón, está habiendo un boom en torno a la observación de las aves, al mundo de la ornitología y ese boom ha llegado a España más tardío, pero ya está con nosotros. Y Aragón, precisamente, después de Extremadura, es la segunda comunidad que más visitantes o que más turistas en torno al mundo de las aves está recibiendo. Por lo tanto, desde la comarca vimos que existía una posibilidad de dinamización económica de este territorio en torno a las aves y a los lugares para observar esas aves en el Bajo Aragón. Estamos ahora con Javier Escorza, uno de los coordinadores de la publicación y cuéntanos un poquito qué tipo de aves vamos a encontrar, qué número. Bueno, en esta comarca hay muchas aves, lógicamente. Hay una lista al final de la publicación en la cual salen todas las aves que habitualmente pueden verse, incluso hay especies raras. Para la gente que quiere introducirse en el mundo, es un poquito ver que va un poquito por ecosistemas. La comarca es muy diversa, tenemos la zona esteparia de las aladas, hay aves esteparias, tenemos zonas agrícolas, hay aves agrícolas, otras aves muy próximas a los núcleos urbanos, otras aves mar de montaña, otras aves mar de ribera. Y en todos los lugares podemos encontrar un buen número de aves que poder disfrutar con su observación y oírlas. Ahora estamos con Fernando Zorrilla, que es el otro coordinador de la publicación Aves y Territorio. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poquito, nos ha comentado antes Ana Belén, que hay seis rutas bien marcadas en lo que es la publicación, en el libro. Y cuéntanos un poquito cuáles son esas seis rutas. Bueno, son rutas, algunas de ellas que están establecidas desde hace tiempo ya, porque coinciden incluso con algún PR. En otras ocasiones, son rutas que se han establecido para la ocasión, pero todas tienen un denominador común. Y es que coinciden con espacios que están dentro de la rendatura, es decir, aquellos que son leaks, otros son cepas. Las cepas, para el que no lo sepa, son las zonas de especial protección para aves y los leaks son los lugares de interés comunitario. Todos estos territorios están catalogados de esta manera porque encierran y tienen y poseen unos valores naturales que sobresalen del resto del territorio. Para todos los amantes de la ornitología y también los curiosos que quieran saber un poco más sobre los pájaros que hay en nuestra comarca del Bajo Aragón, podrán encontrar esta maravillosa publicación en los kioskis habituales a partir de dentro de 15 días. Y para el disfrute y conocimiento de nuestro territorio...